y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos al canal de arc y de hacer la misma tontería en el día que tenemos cosas muy interesantes que hacer vale entre ellas necesitamos vaya por dios necesitamos abrir la puerta hace posible gracias compañero vale he criado otro de inónico vale por aquí tenemos más cositas vale he puesto nombre a los dinos porque me parecía una falta de respeto he puesto esto de manera provisional porque encima soy medio mongolito y lo he puesto justo y a ver si se ve lo he puesto justo encima de la de los compost así que vale porque quiero hacer un poco de huerto vale le he puesto nombre a los dinosaurios como veis este es el weaver que pillé este es el weaver que tenía antes y me han dado un weaver alfa vale porque a los 50 primeros que se hayan metido en el disco y en el servidor les dan un dino alfa yo elegir weaver vale una pareja de crías que yo elegí giganotos r vale que los he puesto pido pablo y betty mirar qué maldita preciosidad te daban un volador a nivel máximo que yo vale sé que está bugueado y sé que lo mismo no era la mejor opción pero me hacían mucha ilusión que es un maldito fénix mirar qué cosa más absolutamente preciosa y aparte que vamos cogiendo perlas vale aparte de que ahí vamos cogiendo perlitas lo cual está ultra bien vale estos son los rex es que tenía les he puesto nombre porque es que ya os digo me parecía muy feo no ponerles nombre los tenía un poco así en plan y no me gusta nada bueno al fénix le he puesto nombre le quiero poner jim grey vale obviamente al andrew sucio le he puesto un barcito al al paseo saurio este le he puesto turro volcán y este seno no deja de ser ni más ni menos compañeros que un maldito ripper king chaval un maldito ripper flipas está guapísimo estoy esperando un poco a que se le suba un poco la la vida mirar qué estadísticas le subió un poquito de nivel nada ha subido muy 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 poco de nivel o sea que todavía le quedan muchos niveles por subir pero mirar qué maldita bestia parda aparte me ha salido con unos colores verdaderamente preciosos y estoy esperando un poco a que se a que se cure vale así que vamos a ver si se cura para ello necesitaría un o un o un cerdo o un búho así que son opciones que necesito vale aparte de que necesito otro otro desmontó sus estos son mejor cómo se llaman desmodius desmodius se llama este creo que se llama desmodius este no desmodius pues necesitamos otro desmodius necesitamos otro andosuchus para hacer cría y aparte que necesitamos bueno weaver quiero un weaver de cada que en este mapa ya sabéis que es por por cada zona de respawn de weaver hay hay un weaver en concreto así que día completo sabes tenemos muchas muchas cosas que hacer vale de aquí necesito el pienso por si acaso voy a llevarme uno de estos por si subo de nivel bien no me va a llevar porque como no me va a llevar el traje de incógnito no me va a llevar la miel o sea que otro día lo mejor vamos a poder de los 8 como hayamos viendo en un vídeo por andosuchus no quiero ser repetitivo así que probablemente con esto y un bizcocho hay nos y porque voy porque necesito lo que necesito es ir al otro mapa necesito viajar a génesis a por bueno por cierto aquí lo que tengo son el otro de inonychus un paquirinocefalosaurius un brontosaurus porque estaban prohibidos en el servidor pero un día se escapó uno y se les escapó el tema de poder hacerle la montura así que no lo desgáis a ser al admin que tengo un andesuchus un brontosaurus luego tengo el otro weaver que es un poco de nivel y un montón de un montón de inonychus de estos porque estoy al lado de la zona y son ultra fáciles de tamear así que de pillar los huevos así que no sé me voy a ir con el mobius vale porque no me la quiero jugar a perder el fénix que el fénix lo tendría que guardar pero bueno vale primero podríamos ir a ver primero podía matar a ese tec que estoy viendo ahí guapo es que es de buen nivel y a lo mejor no lo matamos a lo mejor se libra uff 336 uff uff 336 niño vamos a intentarlo también es que el desmodius lo necesito de ya si o si nada lo siento lo siento pero es que era o el o yo vale el abuelo yo porque a ver cómo me ha dejado al desmodius es que no me lo ha tocado mucho pensé que iba a ser peor pero bueno la gasolina me hacía falta vale el área del desmodius es por ahí así que vamos a ir por allí y a ver si de camino encontramos algo de lo que queremos es que la movida es que el desmodius es ahí allí donde pone des y por ahí por la zona donde pone casa que es la zona de invierno es por donde vamos a encontrar los los búhos el cerdo que nunca me acuerdo cómo se llama que son bichos que necesito porque aquí la curación va bastante bastante mal qué pasa que un cerdo de esos me puede arreglar en lo que a comida se refiere o dios no debería hacer esto vale no debería hacerlo vamos a jugarnos la un poco va 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 lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos para adentro vale para adentro que no es lo que nos ha dado o qué dices mira ni chaval o no tenemos el hovercraft este todo guapo vale esto esto y el resto nos parece que es una pedazo de mierda de hecho esto no vale para nada qué guapo tenemos el cacharro este tío la jorbel vela guapo guapo chaval vale vamos a subir el nivel va a subirme lo más a vida creo que todavía no lo puedo utilizar creo porque como ha cambiado de los niveles y la mierda está creo que no lo puedo usar no sé si era 120 o así por aquí por aquí si la puedo utilizar tú si lo puedo utilizar que guapo 116 me quedan dos nivelitos para la pistola y 4 para él la montura del este a ver por qué me pasa lo de donde pasa siempre que tengo empezando por una idea de momento ya hemos empezado a pillando con un alfa no se al final a que me lo subido a vida no me subido de punto a vida no por cierto el juego en xbox one x que una vez preguntado y lo que pasa es que el servidor este es compatible con xbox one x xbox one s y pc vale o sea está muy guay el servidor compañeros me da miedo venir para aquí con el bicho este también lo digo y estoy yendo de noche no sé yo cómo me saldrá esto qué pasa que por ejemplo a lo mejor me preguntáis eso por la calidad gráfica la calidad de gráfica es que mi ordenador no da más vale o sea yo sé que hay millones de personas que suben con mejor calidad gráfica pero compañeros que nos da la vidilla como os la doy yo es lo que hay vale por cierto también necesito animales para meter en en las estas en las cuevas que de los que hay en este mapa no sé si me va a dar alguno oírme a génesis 2 y traerme un puñado por lo menos una pareja de tilaco leo serre sería una opción vale no sé vosotros qué opináis la verdad es que en eso estoy algo poco perdido y tampoco sé la finalidad muy bien de estas cuevas por lo tanto sabes lo que aquí no sé si sin armadura no sé si venir sin armadura así quitarme la armadura porque como hay un montón de mierda de estas secas ha decidido este pues no sabéis es para localizar a los bichos cuando a subir el daño a los animales vale vamos a ir matando a los bichos del tierra y ahora nos preocuparemos de los que hay por arriba no sé si han subido el daño otra vez o no están por esta zona y si no no me equivoco son esos pero ya está el imbécil que los ha dejado en no lo macho y es que desde luego y esto tan pequeñín es que ha dejado aquí vuelto o sea pájaro y todo vale tenemos 2 un 40 y un 190 la verdad es que malos no lo siguiente un momento otro pleuro se va a tomar por saco es cuestión a tomar por saco y la otra otra pleura a tomar por saco uy donde estaban a ver solo me interesaría el el 190 en plan por tener algo sabes pero como el servidor está así configurado pues no penséis que es un super super bicho sabes porque ahora no me lo localiza ojo macho es que en serio mirar que es que así se corta el respawn eh no es por nada igual que ese bicho de quién es no ese no es de nadie nunca hagáis esto tío nunca hagáis esto porque es que ojo ese es salvaje ese es salvaje vamos a matar bichos por aquí a ver si hacemos un 2 por 1 de eso solo me falta uno me hace falta uno porque tengo en el otro mapa de la otra vez que traje así que solo tengo que necesito uno pues para no andar trayendo y tal mira aquí hay una pensé que era mejor como por la mierda de los imbéciles estos no hay spawn casi ahora es que si los dejas aquí en pasivo o en agresivo cortas un spawn tío como es este la gente juega más mal al ar no no están agresivos están agresivos o sea que me parece a mí que lo del desmodius vamos pensando en olvidarnos porque hay que ser borrego pero borrego borrego estos dos de aquí han desaparecido ahora han pegado con esto se ha tomado por saco que no te quiero pegar cerca porque si no me como al otro señor tío es que nada 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 no nos va a salir nada han desaparecido estos de aquí el halcón ese no sabemos ni dónde se ha metido ya el halcón ese lo también harán estos a mí nada más a lo tonto ya verás tú uff tiene que estar aquí mira los aquí están pues no sé si conforme me es que el 190 tampoco van 260 bueno pues vamos a coger la sangre de aquí vamos a este en pokeball y vamos a ver si tenemos suerte el 260 me interesaría el 260 me interesaría más o sea no es nivel cap vale pero pero no veo no veo uff ojo ¿dónde estaban? vale por aquí vamos a ver si había cacas por aquí tenían que estar justo por aquí bueno loco oye que han desaparecido bueno loco oye que han desaparecido machi no los veo verás que susto me van a meter tú no loco oye que va a after porque la traducción es isn't solo ni el no toen laетьá no loco-, sed no loco oye queолн los contacten es Vale, perfecto. Ojo, ojo. Uf. Vale. ¿Y el otro? ¿Y el mío? ¿Y el otro? Bueno, me llevo dos, que no está mal, pero ahora a ver cómo recopiero el mío. ¿Podré utilizar esto? Ahora cómo recopiero el mío. No sé si me dejarán utilizar el overboard este. Por favor, que sí. Ojo, y esto venía con premio. Vale, dime que me dejas usar esto. Bueno, sin usarlo, tú. Ah, bueno, claro. Necesito tech. Vale, pues... Qué bien todo, niño. ¿Qué hacemos? Claro, a lo mejor puedo hacer un poco... Con hacer uno de elemento me valdría. Vale, vamos a hacer uno. Y a ver si con eso me puedo llevar... Por lo menos mi... Mi vino. No. Ahora no veo ni dónde leches está metido. No veo ni dónde está metido, loco. Tengo una armadura. Lo que pasa es que arreglar esta armadura... 18.000 perlas. Tú verás, lo demás me trae un poco al pairo, pero es que 18.000 perlas, chaval. Va, 3.000. Lo peor va a ser el rifle, porque el rifle sí que lo tengo que reparar. Claro, que fijaros, tiene 743 de daño, ¿vale? Y a lo mejor lo reparo ahora, porque la madera... Este no está complicado repararlo. Ahora la cosa es cómo recupero mi desmodius de ahí. Chaval, ¿cómo lo recupero? Bueno, que a lo mejor no está ni ahí. Es que tiene que estar por ahí. Uf, lanza la mano. Claro, si me hubiera traído fibra... Hacía estructura hasta arriba y ya está. Pero no la he traído, porque se me ha ido borreguín. Voy a aprovechar a picar... Hierro por aquí. Siempre hay que aprovechar el tiempo, ¿sabes? Ostras, ¿han subido la cantidad de hierro o es que estas piedras dan más hierro? Madre, madre. Madre, chaval. Madre, mira, mira. Mira, niño. Ole. Ole. Pues muy rico. Vale, ¿cómo va esto, compañeros? Vale, ya le queda poquito. Es que para hacer la del desmodius... Me parece que es en la... Me parece que es en la forja. Es en la forja. Así que vamos a ver si con este plan... Porque si no, vamos a estar muy mal. Porque estos necesitan montura, tío. Espero que lo que tenga sea macho. Porque con esta hembra... Es que el problema cuando los servidores son así... Que criaturas como esta, que hoy tienen un tameo inverso, por decirlo así. Es decir, el tameo porcentaje le va subiendo en vez de ir decreciendo. Se hace fatal. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque no lo puedes conseguir y hacerle la cría al 100%. O sea, la cría. El tameo al 100%. Es que si esos por lo menos estuvieron... Es que no tiene para un clamear el servidor, ¿sabes? ¿A cuánto le queda esto para pudrirse? Bueno, ya casi está a punto. Vamos a ir sacando el... El overcraft este. Ah, bueno. Con polvo de elemento funciona. Joder, es que nunca he utilizado esto. La verdad. Vale, ¿y ahora? Ahora sí, ¿no? ¿Cómo funciona esto, tío? ¿Lo tengo que tener yo encima o...? ¡Ah! Es el peso, chaval. ¡Uf! Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Y es... Dejo todo aquí. Vale, muy bien. Muy bien. Oye, cuando todo quiere salir bien... ¿Cómo le subo yo a nivel al esmodius este, eh? Uy, así. Gracias. Vale, ya le subimos esto. Y ahora ya le podemos poner esto por aquí. Y... ¿Por qué no le puedo llenar las cosas? ¿Por qué no le puedo llenar las cosas? Bueno, claro. Y ahora necesito el polvo de elemento. ¿Dónde está el polvo de elemento? Necesito el elemento... ...y el polvo de elemento. ...y el polvo de elemento. y ahora hemos leado más madre no sé lo que estoy haciendo estate quieto bicho vale pues genial no me ha salido de nada bien vale pues vamos a intentar salir de aquí ven aquí tú ven aquí tú vamos con nuestro plan b que si te está salir de aquí y hacernos una seguridad del desmovil voy a hacer un pequeño corte y nos vemos ahora vale pues ya estamos vale un truquillo vale como teníamos chatarra y tenemos metal sin procesar lo que he hecho es metes en los dos metes haces unos cuantos hornos vale y obviamente metes chatarra y metal sin procesar y con eso pues vas haciendo metal mucho más rápido pues aquí no lo sabía pues mira ahí tenéis un consejo creo que ya tengo suficiente para hacer la del desmodius si mal no me equivoco porque eran 45 y es que así se hace ultra rápido ya veis ya tenemos la del desmodius vale así que no me voy a cargar de mierda o sea que va a coger lo justo imprescindible vale como es el petróleo como es esto como es esto como es esto como es esto pero esto esto sí esto sí esto sí y esto sí esto realmente no sé si se hacen falta los de los las cosas de titano de todos esos animales alfa para hecho un poquito gasolina vale para que no me queden en las motosierras en gasolina vale el metal sí porque me va a hacer falta 250 mil millones de metal la montura obvio vale esto también esto también esto también y lo demás y esto también que no sé esto no lo sepa que vale así que si alguien por favor me puede decir para qué vale este ítem se lo agradeceré eternamente y ahora lo que hago es recoger el suelo de abajo a ver esos materiales no me hacen falta y el sol este tampoco así que ahora podemos sacar este otro desmodius le ponemos le ponemos la monturita y le subimos un poquito salud y estamina bueno por cierto si me como a este me subiré algunos cuantos niveles vale es que no no el rex este en una mierda vale le ha matado porque me ha dado otro casco si este no es alfa bueno me voy a comer esto no es el mejor uso posible pero hay por cierto como se hacía para activar robo de vida así conseguís más bolsas de sangre vale vale vamos a ver si conseguimos recuperar nuestro desmodius ya os digo tampoco es que fuera una maravilla pero oye compañeros mejor que uno de los que nos hemos llevado es ese no es no ojo otro de los modius nuevo 90 40 no sabrá metido ahí ese no es el mío y por qué no me sigues a poco más y te me vas a cuenca vale perfecto niño perfecto vale de aquí sí que le quiero quitar la sangre no tiene sangre ya es que lo que sí que tiene por ejemplo los bichos esto es una regeneración pero brutal o sea yo no sé si será probablemente de los bichos que más se generan salud a lo mejor es por lo del robo de vida o tal pero es que es brutal es que es bestial y por cierto y este que me ha soltado a ver morbiu paramos de hacer un poco en bongolito sí gracias muchas gracias vale plan uno he hecho ostras hola 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 chaval 100 170 dime que eso es bueno vaya castaña vaya castaño t ninguno me interesa tendré que hacer limpieza y venir por aquí de vez en cuando para ver si pillo alguno de mejor nivel pero ya os digo la faena de nuestros servidores es de que yo por ejemplo sé que cometí el error de pedir el fénix vale cuando me dieron me dijeron ayer pues puedes pillarte un volador elegí el fénix y en verdad es un error te tienes que pedir una criatura de estas porque porque nunca la vas a conseguir en un servidor así de de nivel cap vale o sea de nivel máximo porque por la sencilla razón de que estos bichos tienen eso el tamaño invertido en vez de bajarle el tamaño le sube por lo tanto como tiene un tamaño tan rápido por cierto que meterle sangre hay que meterle sangre cita compañeros como tienen el tamaño así pues lo que tenéis que hacer es eso si os dan a elegir elegir siempre un un desmodius una pareja o sea es que te van a dar la pareja ojo esto es para meter una veta de metal de esas o sea de petróleo esto es una veta no puestos para picarlo esto es una veta qué rico bueno saberlo para meter aquí una petrolera aunque yo el petróleo por lo general se lo robo a uno que tiene ahí una petrolera abierta y yo amablemente le digo oye amable vecino que de hecho no sé si es por aquí pero digo yo le cojo le mando el petróleo vamos el petróleo el aceite para qué pena tío para que te encuentras unos niveles guapísimos o unas pedazos de castañas anda venga este se de un poco de madre con la base no está guapa tiene poquita cosa un montón de teras o sea de parasaurios venga tío o sea haces la base aquí y estropearse de spawn bueno vamos a ver si encontramos el alcohol de fiyudur este o como se llame que si no me equivoco es por esta área de aquí por esta área de aquí hay bastante lo que pasa es que prefiero ir con un dragón vale y os voy a decir por qué porque con el dragón tú pegas la llamarada y a correr o sea en plan en plan que hace eso ahí a vale que eso está meado un grifo me hacía falta también aquí bueno no tengo grifo bueno aquí ostras como olvidado y combinar la estamina y espero que no tengamos problemas en mitad del océano que eso a lo mejor yo me equivoqué pidiendo el volador pidiendo el fénix el fénix es un bicho que se suele buggear mucho lo que pasa es que casi yo no lo he podido tamear no he podido utilizarlo y por eso me hacía ilusión tener un un fénix sabes porque grifos los demás yo creo que todas las criaturas del juego las he tameado me faltaba eso tengo mi mi némesis con el carquinos porque si alguien no lo recuerda en una serie anterior también carquinos lo dejé en base para para que subiera la salud y tiraron el servidor pero un carquinos que me costó no no es lo exagero porque había había gente que estaba que estaba conmigo y si ojalá por favor comente pero una hora y pico larga y no era un oficial no era un servidor oficial que era un servidor como los que sólo jugó valió pv vale porque cuando juego un pvp pues procuro que sea un poco un por cinco como mucho similar pero en uno de estos que es casi insta un carquinos la madre lo parió una hora pues si es que no es lo exagero una hora y media larga para tamearlo para meterlo en la jaula que costó un montón para para meterlo en la cabeza porque también queríamos uno que fuera de buen nivel no me acuerdo que estaba si era carlos el que estaba conmigo ese día o quién era pero chaval que mal me siento además es el plan estar un montón de tiempo para atamearlo para luego que cogieran y para servir a tomar por saco por eso ahora no grabo instantáneamente según entro en el servidor aprendido la lección vale de aquí me vendría bien un búho un búho y el halcón y él me saldrá el cerdete el búho se está más en la mierda el búho se se lo han comido ya qué pena es que estos búhos además cuando salen se van a tener por cierto un terizino tampoco era mala idea un terizino tampoco era mala idea tenerlo porque como este servidor va mucho por fibra lo que a ver lo que pasa es que la fibra coge es un otro chisme de aceite pues a lo mejor en mi zona hay un chisme de aceite no lo he visto vale pues si mal no me equivoco el área es por aquí el de el halcón del fujuyú dureste así que de momento vamos a ir matando algún bicho por aquí porque si le da por desviarse vale ahí perfecto y lo dejamos muerto vale no no picamos la carne y ahora si tenemos un poco de suerte mierda para mí me comí la carne vale lo dejamos ahí y no es ni por la zona donde estoy no estoy ni cerca bueno cerca estoy pero es por aquí es por esta costa de aquí por cierto lo que he visto anunciado que es que no lo he llegado a ver yo lo que he visto han anunciado es que en este mapa hay una megalania nueva pero no sé si están las cuevas como las antiguas megalanias o está en zona de volcán como las megalanias de génesis vale vale vamos a seguir vamos a seguir criaturas a ver si por un casual un hilo paso de vosotros tío los verdes además dan comida a ver para empezar la comida esa está muy bien porque te dan un montón de kibbles que son de los que tengo yo los kibbles esos buenos a los kibbles de todo tipo y tal que a lo mejor me hacía falta bueno no me hace falta porque tengo todavía para bastante tiempo de experiencia venga recupero un poco de estamina vale nos vamos vamos a ver si encontramos estará la zona aquí sí además por aquí suele haber cerdos tío daedón no me salían nombres daedones me falta daedones y búhos búhos por esa montaña de ahí hay bastantes o debería de haber aquí hay un yuti y un montón de carlos es que la mierda esta de me he metido a friar me he metido a miedo vale perfecto me ha tomado por saco yuti madre 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 friar que nos ha dado tú se me ha quedado loco se me ha quedado loco vale ya no ya 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 niño ya 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 paso ya vale y ahora nos venimos por esta parte de aquí y a matar todo lo que se mueve vale empujando un poquito más que nivel es este tío 170 se me antojaba un poco pequeño no 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 me cago en el ar gentavis de mierda voy a ver si me sigue a ver si me sigue el argentavis y lo llevo a la zona donde nos parece que es aquí abajo vale me agarré ceros vale vamos a matar por aquí bichos un poco separados un poco separados mamut este sería clave cuanto más grande es el bicho no me lo me cago en la madre que lo trajo ojo lo que acabo de ver niño no por favor el argentavis a ver hay una manera ultra fácil de tamar al bicho este vale que no deja de ser la de tras tus propios bichos y los y los sacrificas a ver si ya me deja tamear uno de una vez porque vale me gustan las nuevas criaturas por el sentido de que son tan menos distintos tío una nutria tío me encantan las nutrias como palombros vale tú para dentro me cago hasta en santodo que día compañeros que día me acabo de cargar el único alcón del fiordo que hemos encontrado por aquí que bien vamos a seguir matando criaturas a ver si por un casual aparece mierda no quería darle ese último toque vale mira estamos viendo hay un alcón del fiordo y aquí estamos viendo un mocho vale un calicuterio un parasaurio un parasaurio mierda para mi jo no va el macho no va el macho no va no va el macho aquí trasteando porque como esto también lo haces muy al tuntún mira aquí hay uno hay un calicuterio para casa ojo alcón del fiordo dos sesenta chaval nada 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 mal si me cargo este no sé si le llegará ojo por favor por favor como el alcón del fiordo vaya hasta ahí lo tenemos por favor vete mira si 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 ya está yendo está yendo vamos vamos por aquí a ver si seguimos matando y de alguno de ahí se viene ¿sabes? otra tortuga vamos por favor más bichos es que este es que este se me hace pesado el tameo porque si te siguiera o tuviera alguna mecánica que tú pudieras estructurar decir en plan vale esto también me va a contar mira 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 que va para allí va para ahí ahí tengo unos cuantos vale vamos a seguir buscando que poco más hay por aquí tío ese es por lo que se me hace un poco a ver la criatura merece la pena sí porque es un seguro de vida pero uff uff ¿sabes lo que te digo? es que no le afecta el por cuánto sea el tameo o por lo menos a mí me da la impresión porque ya os digo este que es un servidor con el tameo más rápido no sé por cuánto está el tameo pero habéis visto que el desmodius con dos de sangre ya lo teníamos bueno bien ahora me ha dado el compi ojo 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 que solo quiero uno madre 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 ahora quiero este tío el que más no es caso me está haciendo quiero el que menos caso me está haciendo qué raro vale mucho y guanodón por aquí vale estamos matando ya de alguno de buen nivel hombre el 270 no está para nada mal por favor niño venga venga eso ir para allí ir para allí ir para allí que tenéis criaturitas para comer ojo que he huido por ahí creo que he huido un triceratops no sé si llegarán hasta aquí parasaurio nosotros seguimos matando la verdad es que si lo pensáis un poco bien vale está bien pensado la manera de Tameo para ser un un carroñero vale no sé hasta qué punto los halcones eran carroñeros pero está bastante bien pensado vale 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 vete para ahí vete para ahí muy bien venga ahí 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 seguir comiendo seguir comiendo bonitos igual me gusta el marrón el negro y marrón a ver si por favor es ese que se Tamea me encantaría no sé si a lo mejor eliminar alguno ahora ya está visto como va el Tameo vaya mierda de niveles chaval un poco puff un poco puff lo que nos hemos llevado pero bueno para lo que es vale a ver si por un casual se nos lleva otro claro está que aquí también soy medio tonto y podría haber utilizado la habilidad vale este madre mía chaval madre no se sientan no nos lo llevamos no oye lo siento mucho no miréis no miréis vale no me juzguéis pero es que no nos valían absolutamente para nada ostras tú ole vale este es hembra esto sí esto sí y esto es macho 364 es macho vale y esto hemos dicho que es hembra vale y esto es hembra también ¿no? a macho vale hemos dicho es que tengo una memoria de pez ya lo sé compañeros 164 macho 380 hembra y 140 macho o sea que nos llevamos este vale tenemos hembra vale y ahora necesitamos 149 164 no miréis vale pero daros cuenta que así no sé si el 260 vendrá o el 260 era este el que tengo en el hombro no tengo muy claro eso puede que sí aunque me parece muy poco nivel para ser 260 pero bueno no obstante vamos a pillar el tropece de ahí y como no viene el 260 me quiero imaginar que llego en el hombro lo llego en el hombro lo llego en el hombro lo llego en el hombro ¿no? uff que susto pensé que no lo llevaba vale llegamos en el hombro sí vale ojo el tapejara es un nivel muy bajo 180 para niveles que estamos hablando no merece ni la pena ¿sabes? vale me faltaría buscar un androsuchus y huevos del weaver y luego ya si acaso buscar dinos para las cuevas que ya me diréis si lo queréis que lo grabe que no lo grabe ya sabéis que todo todo depende mucho de vosotros y de vuestra opinión que como siempre básicamente es por lo que se hacen así las cosas porque si no a mí nunca más me vuelvas a pegar así ¿eh? ojo montura de bueno me las llevo todas porque me están pegando está pegando ojo las mierdas de lo as que asco me han dado siempre tío vale nos vamos a ir para casa uju espérate el rojo ese te hay ese es el tapejara de antes el rojo no me acuerdo que es lo que daba la verdad pero vamos muy bien hemos pillado de smodius para hacer crías hemos pillado de halcones de feudal para hacer crías también que a ver las crías es más que nada para no quedarte nunca aquí uno de estos porque es ya os estáis viendo que es ultra útil en plan te mueres y te trae tus cosas a casa es obligatorio si juegas este mal para tener un bicho de esos me estás dando unas ganas de tamearte que flipas 190 para ser un quetzal no está mal porque en estos en este servidor vale puedes tocar la velocidad por lo tanto puedes tener un quetzal que sea dios bendito vale vamos a si pillamos el tropeze el tropeze y ya nos vamos para casita compañeros como verdaderos champions bueno me hubiera quedado coger el laedón el el bueno mejor un duty bueno para otro día es que además está guapísimo el alcom porque si habéis visto que a mayores os pone la salud del enemigo en plan la crucecita sale en amarillo o en rojo cuando cuando amarillo cuando le queda poca vida y en rojo cuando ya está casi muerto lo que está un tracheto es que mira que han sacado aquí por ejemplo el uff armaduritas que rico mira esto para ti el resto me lo llevo como al casa yo creo que de los bichos de 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 esta actualización de este DLC es que como no es técnicamente un DLC mierda siempre pilla la zona donde está el mapa donde está la mano como técnicamente uy no se los que da los blancos como técnicamente no es un DLC sino que es una actualización gratuita no lo llamo DLC nunca por eso mismo pero bueno vamos a ir dejando el vídeo por aquí espero que os haya gustado de verdad me ha encantado o sea nos ha salido todo regular por cierto eso no es amarillo nos ha salido todo regular pero bueno así nos vamos con un par de buenos tameos criaturas nuevas con objetivos nuevos por cierto puedo irme a casa directamente con el teletransporte pero me quiero llevar esos otros me quiero ir para casa creo que este teletransporte es público así que venimos aquí y nos vamos para casa mientras aprovechamos que tenemos el teletransporte lo que ya lo quitaré es que han puesto muchísimos teletransportes tío han puesto muchísimos muchísimos teletransportes eso te vuelve todo loco pero de verdad espero que os haya gustado me ha encantado el vídeo de hoy o sea hemos tenido absolutamente de todo de todo ha sido una locura hemos tenido momentos tensos hemos tenido momentos menos tensos más desenfadados pero al final nos hemos ido con lo que hemos querido que son dos halcones de feudal en pareja nos hemos llevado el holocraft este que no me acuerdo como se llama este me lo vuelvo a poner por cierto que me encanta para mi armadura que queda muy intersexy vale vamos a sacar el otro halcon de feudal aquí que estén todos libres bueno por cierto claro si yo este lo meto en pokeball lo puedo sacar en el sitio que quiera bueno me puedes tocar lo que viene sin no ser todas las narices y quedarte ahí encima del horno vale ahora ya está bueno ahí no está mal a ver si consigo que el otro esté un poco colocado nunca quedan igual tío no sé cómo leche se manda esto vale me vale ahí bueno no son bonitos pero son vale tenemos otro desmodius más que uff no sé exactamente con cuál de los dos va a hacer hacer las crías vale el otro desmodius de aquí para hacer aquí un pequeño resumen de lo que tenemos madre bueno ya irá bajando vale ahora bajando no está mal a ver este me gusta mucho que ha quedado es como más oscuro tío está chulísimo pero bueno espero que os haya gustado el vídeo si es así no os dejan dar de arriba y me sacáis una sorpresa suscribiros si no están suscritos comparte este vídeo y tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y luego es la siguiente a curperú chau 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 Gracias.